Para el tratamiento del cáncer, digamos, los tres pirales más importantes son la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Se estima que aproximadamente un 60% de los pacientes oncológicos en algún momento de su enfermedad van a meritar un tratamiento de radioterapia. La cirugía consiste en la extirpación del tejido tumoral y las zonas ganglionares o zonas de riesgos adyacentes al tumor. La radioterapia consiste en la aplicación de rayos X o partículas cargadas de alta energía. La quimioterapia, que es la administración de fármacos por diferentes vías, las cuales son transportadas por vía sanguínea y tienen acción tanto en la célula tumoral como en algunas células normales.